Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo 40414 Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo 40414 Este es mi barrio A mi este barrio muchas cosas me han enseñado Como yo quisiera dejar todo en su lado Pero el pensamiento es muy profundo Esas cosas pasan por tu mente en tan solo un segundo Analizo mi entorno Esta sociedad Niños en las calles lloran sin parar Buscando un futuro Voy insinuando Y transmitiendo lo que está pasando Ventanas abiertas con sueño de libertad Niños tratando de soñar para poder volar Egoquismos en muchos corazones Y en mi barrio tratando de sacar miles de canciones Por así aprendí lo necesario A como sobrevivir Malicia que enseña al barrio Experiencias que viví con los parceros a diario Siempre en el beat en los bloques prioritarios Aquí en mi zona se vive tan real Hay muchos problemas y piensan que es normal Sin soluciones que podemos esperar Más perdiciones en mi barrio sin pensar Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo 40414 es el bloque Apocalipsis Enciende una vela graffiti De niños pintados en tela Después de la guerra Y tantas secuelas Siguen en la escuela Aprender y soñar Por algo que luchar Bajo estos bloques Donde su voz se ha de escuchar A mi este barrio Me ha tocado el corazón Viendo sonrisas de niños Y de sus madres una ilusión Que crezcan sanos y fuertes Sin ninguna drogadición Esperanza para este barrio Y que llegue pavimentación Barrio La realidad es que todo se daña Por ser rap pero es mucho Nos tratan con cizaña Graffiti y brillencia Y hace parte de mi cultura Uni Norte El Hip Hop A la sociedad ayuda Cuando camino por mi barrio Veo cara sucia Niño descalzo Inocente Reflegan felicidad Ellos me dan fuerzas Para continuar Para continuar Los muros en el barrio Reflejan la cultura Raperos maleducados Que venimos sin censura La vida se torna dura No se guíe de las apariencias Que nuestra ropa ancha No simboliza delincuencia Muchos escalones Subo al cuarto piso Miro la ventana Siento ese abrigo De la sociedad Uni Norte Real Barrio de Bugara Cultura No maldad Rapeo Para toda la gente De esta comuna Que tiene soporte Creo En esa esperanza De vida Sebran los lotes Veo los niños Que juegan A prender Y quiero que roten Este deseo De Bugara Rapaz Pa' los bloques De Uni Norte Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo Este es mi barrio Y aquí vivo yo 40414 Este es el bloque Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil